Se trata de una persecución en la carretera interamericana. La policía informó que todo inició cuando le ordenaron al conductor del vehículo detener la marcha. Contrario a eso, lo que hizo fue acelerar. Tres kilómetros después lograron coparlo y los automovilistas grabaron el momento de la captura. El hombre fue extraído del vehículo y reducido al orden en cuestión de segundos. En poco tiempo se confirmó también que se trata de Maynor David Morales Cobox, un hombre de 27 años. Según la policía, puso vidas en riesgo al tratar de escapar. Pudo haber provocado un accidente de tránsito y aseguran que incluso estuvo a punto de atropellar a varios peatones. La policía le disparó varias veces para tratar de intimidarlo y obligarlo a detener la marcha. El sujeto presentaba una herida en uno de los brazos. Sin embargo, los agentes indicaron que se trataba de una pequeña lesión y no fue necesario su traslado a un hospital, ya que la herida fue provocada con el vidrio del vehículo. Ahora, el objetivo es determinar por qué se negó a detener la marcha, por qué escapó. La primera línea de investigación señala que quizás se trataba de un vehículo robado, pero es prematuro asegurarlo. Lo cierto es que la persecución finalizó con la captura de este hombre y fue consignado a juzgado competente.